Yo soy hincho, nosotros somos hinchas. Yo soy hincho, yo soy hincho. Yo soy hincho, nosotros somos hinchos. Yo soy hinchas, nosotros somos hinchos. Yo también soy hinchos. Y vos, hinchos, vistiendo a Nicaragua. Hola amigos, ese es el reporte de Fútbol Nica, desde la cancha del Estadio Azteca, donde el Walter Ferretti se encuentra realizando el reconocimiento de cancha oficial. Por primera vez el equipo rojinegro tiene contacto con el místico césped del Estadio Azteca, un estadio mundialista, un estadio que tiene mucha importancia para el fútbol a nivel mundial y obviamente para la región de CONCACAF. En el Walter Ferretti hay distintas opiniones sobre lo que significa jugar en este estadio. Algunos dicen que el partido es un partido más y que no debe influir en el impacto moral hacia el equipo. Para otros incluso dicen que es un sueño jugar en este estadio, en esta cancha, en el Estadio Azteca. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del club deportivo Walter Ferretti, el comisionado mayor Emilio Rodríguez, quien afirma sentirse el hombre más dichoso del mundo, y que este tipo de partidos apoyan al crecimiento del fútbol nacional. Venimos a ganar. Muchos dirán que, muchos tentamos nosotros, decir que vamos a ganarle a la América. Bueno, el que no sueña no llega a cumplir su objetivo. Tal como lo dije hace tres años, nosotros hicimos, trabajamos con esta directiva porque queríamos ser campeón y queríamos llegar a la CONCACAF. Y aquí estamos. Nicaragua, el fútbol nicaragüense, ha estado compitiendo contra los mejores del área. Contra los mejores del área. Y creo que eso motivará, llevará a una organización mayor, a una motivación mayor de la juventud. Y mejores jugadores tendremos. Y creo que nuestro grano de arena que aportamos al fútbol nicaragüense va a ser bien. Incluso hubieron periodistas que preguntaron, ¿y ustedes cómo se sienten en esta cancha? Bueno, nos sentimos como en cualquier cancha. Si me preguntás cómo me sienten en el estadio, es un estadio magnífico. Para mí es una catedral del fútbol en Centroamérica, en el Caribe, porque no hay, a excepción de Brasil. Pero esta es una catedral, es bellísimo. Y venir a jugar aquí tenemos ese privilegio. Creo que más que eso no podemos pedirle. De la América se sabe poco. Las águilas hasta el momento han sido un misterio. Y la alineación que utilizará Ignacio Ambriz mañana contra el Walter Ferretti es desconocida. Ayer las águilas realizaron un entrenamiento, pero fue a puerta cerrada. Los medios de comunicación tuvieron 10 minutos para toma de recursos y las entrevistas no fueron permitidas. Con respecto a Flavio da Silva, el brasileño tiene cuatro dudas con respecto al once inicial que utilizará contra las águilas. Denis Espinoza es indiscutible en el marco con copete. Y la primera duda, Munibe o Ancheta. Jessy López por derecha. Y la segunda duda, Manuel Gutiérrez o Alejandro Tapia, que viene a disputar tres partidos con la selección nacional sub-23. Casco por delante de ellos con Laureiro y un acompañante, que pueden ser Rodrigo Valiente o el chinandegano Luis Peralta. Daniel Cadena abierto por derecha. La cuarta duda, Maicon Santana o el niño mimado de Iriamba, Eulíces Pavón con el Pananica Raúl Eguías como el delantero centro del club deportivo Walter Ferretti. Esta es, en teoría, el once titular o la alineación del brasileño Flavio da Silva. Este es el reporte de Fútbol Nica, que llega por cortesía de Movistar. ¿Por qué con Movistar compartida la vida es más? Y de Ron Flor de Caña, tómalo sin prisa. Desde el Estadio Azteca, en Ciudad de México, yo soy Camilo Velázquez. Gracias. 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 Gracias.